... Somos Diario de la Prensa y en estos momentos nos encontramos en el lanzamiento de los carnavales más cerca al sol. Compañeros de la Casa de la Cultura del municipio del Consejo Provincial y de otras instituciones que estén aquí, que por favor acompañen al juego. Un poquito a la derecha, gracias. Gracias.